El vitíligo es una enfermedad que se manifiesta por unas manchas que aparecen en la piel. Esta enfermedad es aparentemente silenciosa y suele confundirse con otros síntomas. Natalia Durán para mayor información. En un momento pensé que era que me estaba cambiando el color de piel. Así, cambiando el color de la piel es como comienza a manifestarse esta enfermedad conocida como vitíligo, un trastorno de la pigmentación en la epidermis. No había rasquiña, no había tampoco dolor ni nada, solamente una manchita. Y esa manchita que le salió a don Miller Castaño se le complicó de un día a otro. La miraba como blanca y con los días se fue a graldaldos y ya con los días me di cuenta que no era normal, que ya era como una despigmentación de la piel. Buenos días Miller, ¿cómo estás? Hola doctora. Despigmentación que de inmediato lo llevó a consultar a los especialistas. Fue clave que el paciente viniera porque consultó a un mes de empezar los síntomas. El vitíligo es una enfermedad que tiene muchos mitos y sobre todo la gente es muy temerosa porque es una enfermedad que se caracteriza por unas manchas blancas, completamente blancas en la piel porque ya el vitíligo se está extendiendo en esta zona. Aunque no hay forma de prevenir esta enfermedad, se puede diagnosticar a tiempo para poder tratarlo de manera adecuada. Es súper importante que si hacemos nuestro autoexamen de piel y vemos cualquier manchita, consultemos de manera pronta porque lo que se da cuenta aún en el vitíligo es que la gente normalmente consulta cuando ya tiene muchos años de evolución en sus manchas. Exponerse al sol con esa enfermedad le puede generar graves quemaduras y lesiones. El protector solar es supremamente importante en los pacientes con vitíligo porque la melanina, el color de la piel, es nuestra protección natural ante el sol. Entonces cuando se pierde esta melanina por el vitíligo, esa piel está mucho más expuesta a quemarse. Como tienes algo de escamación en el cuero caballo. Y además de no tratarlo, se puede convertir en un cáncer de piel. Las antiguas son las que más se demoran en color color.